Le pongo luego donde puedo verlo. Ya, listo. Aquí está. Listo. Listo. Ya, bueno, que es una referencia que conocemos. La referencia es decir de dónde estoy sacando cierta información. Y para eso puedo utilizar una convención, un estilo. Puede ser APA, Vancouver, etc. Todos los estilos que están en uso en lo académico, ¿no? Entonces, lo principal y lo que utilizamos aquí en nuestra oficina de virtualización de contenidos como diseñador instruccional y como docente, es el principal uso es para brindar los derechos de autor a una publicación. Utilizamos APA 7 para eso. Para que los derechos de autor sean respetados y le damos el derecho o la atribución del trabajo para usarlos en nuestra asignatura. Ese es el principal motivo porque usamos APA 7. Muy bien. Entonces, para entender cómo referenciar todo lo que encontramos en la red y utilizamos en nuestra asignatura, tenemos que entender esta estructura. Esto se va a repetir para libros, para videos, para todo. Entonces, siempre hay cuatro elementos que deben estar en nuestra referencia. Le echo como ejemplo para el libro, pero esto se extrapola para video, para paper, para todo. ¿Cuáles son los elementos? El primero siempre va a haber una información del autor. ¿Por qué le pongo información y no nombre del autor? Porque el autor también puede ser una institución. Entonces, siempre debe estar presente. Luego, tenemos la fecha. Siempre debe haber una fecha. Ahora, aquí un paréntesis, ¿no? Yo sé que han encontrado algunos recursos que son buenos y no hay fecha. No, les voy a enseñar dentro de un momentito cómo hacer si es que me falta algún elemento de mi referencia. ¿Ya? Y está también en la guía que está incluida. Ya, el segundo elemento era la fecha. El tercer elemento era el título de la publicación. ¿No? Y parte del título también es la información adicional de la publicación. Quiere decir, el título de la publicación es como el autor ha nombrado su publicación. Y tenemos que ponerla tal cual. ¿No? Entonces, nosotros no podemos cambiar el título, sino que nos dice APA que la referencia se hace tal cual está apareciendo en la publicación. Y la regla es que nosotros tengamos que identificar plenamente la fuente de donde estamos sacando algún tipo de información, idea o texto. Entonces, el título de la publicación va tal cual está hecha. Inclusive si está mal escrita, sí. Inclusive si está mal escrita. ¿Qué hacemos? Agregamos corchete y la palabra SIC, S-I-C, y cerramos corchete para indicar que la fuente está así, ¿no? Que significa la palabra en latín tal cual, literal, así está escrito. Entonces, así nos salvamos que el lector, si es que ve algún error ortográfico o algún error de redacción, sea de la fuente. Listo. Entre paréntesis incluimos lo que es información adicional de la publicación. En el paréntesis podemos incluir datos de la edición, número de páginas, capítulos, etc. Que son los tres principales, ¿no? Y dentro de corchetes que también forma parte de información adicional, utilizamos el corchete para el SIC o si no, para indicar también información acerca del formato en el cual está hecha la publicación. Por ejemplo, si es un archivo de video, abrimos corchete y decimos archivo de video. Si es un podcast, abrimos corchete, podcast, cerramos corchete. Quiere decir, le estamos dando detalles, ¿no? Al lector que esa publicación es de tipo podcast, es un archivo de video, es una infografía, etc. Eso se incluye y es parte del título de la información, que sería la tercera parte. Listo. La última parte es información de la fuente. Quiere decir, ahí indicamos o bien va el nombre de la editorial o bien va la misma dirección URL. O alguna información adicional para identificar la fuente. Esa es la cuarta parte de nuestra referencia. Si extrapolamos esto a todos los recursos, tenemos que encontrar esas mismas partes. Y lo prometido es deuda, ¿no? Les dije, ¿qué pasa si al referenciar nos falta alguna parte? Entonces, aquí está la guía que nos va a salvar. Y hay una tabla, si no me equivoco, que está aquí en esta página. Que dice, ¿cómo crear una referencia cuando la información está faltante? Entonces, ¿qué pasa si no hay nada? Aquí está el ejemplo de cómo podemos aplicar. Les dije, ¿qué pasa si falta la fecha? Si falta la fecha, nosotros agregamos esto. S, F. S punto, espacio, F punto. Que significa la verbalización en español sin fecha. Por favor, no confundir en inglés. Por eso, un poco me ponía a nosotros a cambiar a APA7. Porque en inglés es ND, no data. Que dice, no fecha, que traducían. Pero APA6 nos dice que debemos poner ese F. Entonces, yo asumiendo, todavía no hay publicación APA7 en español. Yo he tomado y, como les dije al iniciar esto, he intersecado los mejores conocimientos y la mejor práctica. Y les he ofrecido esta guía. Entonces, ¿qué nos dice? Que en español debemos poner, si no tenemos fecha, S punto, espacio, F punto. Indicando sin fecha. ¿Qué pasa si me falta cualquiera de los otros elementos? Aquí está, ¿no? Entonces, ahí está con el ejemplo de cómo aplicar. Entonces, el más común es que no tengamos fecha. Entonces, ya sabemos cómo hacer. Entonces, para eso está la guía. Ya, para hacerlo más detalladamente, ahí está. Muy bien. Listo. Entonces, los casos de ejemplo. ¿Cómo referenciar un libro? El libro lo referenciamos siempre con el nombre del autor, coma. El nombre, el primer nombre, punto. Si tuviera nombres compuestos, por ejemplo, José Miguel, se pone J.M. ¿No? Denotando que es un nombre compuesto José Miguel. En caso sean dos autores, ahí también otro error, porque el APA 7 está publicado en inglés nada más, le ponen el símbolo ampersand. No. En español, APA 6 nos dice que debemos poner autor 1 y a continuación y apellido coma y primer nombre punto del autor 2. Entonces, utilicen en lugar de ampersand, utilicen I, porque estamos en idioma español. El ampersand en inglés, APA es en inglés, ¿no? Significa an, que significa, traduciéndolo en español, I. En español, utilicen I, ¿no? La letra I, como lo vemos acá. Justamente por eso puse aquí el ejemplo, papalia, coma, de I Martorel, che. El año 2017, en cursiva, el título del libro, Desarrollo Humano, información adicional que es parte del título, treceava edición. Edición siempre en minúscula, punto. Y de ahí a continuación la editorial, Magro Gil Interamericana, punto. Eso es el caso de cómo se referencia un libro. Y aquí, como utilizamos libros electrónicos, a continuación pegaríamos la dirección URL. Ya en APA 7 no se utiliza recuperado de. Simplemente se utiliza, ¿qué cosa? El enlace directo. ¿Cómo referenciar un paper? ¿Qué es lo que más utilizamos, no? Siempre autor, año, misma estructura, título del artículo, normal. Y lo que sí se hace en cursiva es título de la publicación o revista. O sea, quiere decir, ¿cómo se llama la revista? Hasta el volumen en cursiva. Luego, el número entre paréntesis y las páginas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Moreta, guión Herrera, tal cual está aquí el paper. Está activo. Cuando les pasen esto, pueden revisarlo. Sirve el enlace y es esta misma imagen de este artículo, ¿no? Y reyes, vale suena. No he usado Ampersons, no he usado el i. En 2022, el título del artículo en letras normales y el título de la revista, eso sí, en cursiva, interdisciplinaria, coma, 39 en cursiva, agro paréntesis, el número de esa revista, cierro paréntesis, coma, el segmento de las páginas, 7790, punto. Y a continuación, mi enlace. En este caso tiene DOI. Puedo hacer esto o la nomenclatura DOI que también está en la guía, ¿no? Este está bien realizado. Tengan en cuenta y fijarse muy bien en los puntos, coma, los espacios y cómo utilizamos las cursivas y las mayúsculas, los puntos, todo. O sea, este está el ejemplo tal cual como debe estar un paper. Tómenlo como el caso que sí debemos hacer, ¿no? No equivocarse, por favor, no poner uno de los errores concurrentes es que esto está en cursiva, ¿no? El título del paper. No es así. Solamente va en cursiva el título de la revista y el volumen. Nada más. Muy bien. Un blog, ¿no? Que es página web, ¿no? Que es común. Ahorita he visto que en varias asignaturas están referenciando bastante blog. Consideren lo que hemos hecho en la parte de buena información que sea un buen blog, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El autor, misma convención. Ahora, ¿por qué hace diferencia aquí? APA nos dice que solamente podríamos incluir hasta 2022. 2020, que es la fecha. O sea, si nosotros, si yo hago mi referencia y solamente incluyo el año 2022, esta referencia está bien hecha. Y ahora, ¿por qué sigue hasta 12 de febrero? Porque cuando entremos a este blog, a este artículo que está publicado en el blog, vemos que nos da el detalle exacto de la fecha. Entonces, ¿qué nos pide APA? APA, mientras más información tenga la fuente, esa misma información la podemos replicar en la referencia. Quiere decir que si yo hago Lurido C 2020, aprendemos, etcétera, está bien la referencia. Pero si también hago Lurido C 12 de febrero de 2020 y a continuación lo demás, también ambos están correctos. ¿Por qué? ¿Por qué no está limitante? Porque van a encontrar blogs que solamente va a estar el año. El año nada más. Y no va a haber detalle del día ni el mes. Entonces, uy, ¿qué pasó? ¿No puedo incluir esto? No. Basta el año y ya puedes utilizar. Entonces, no es restrictivo. No es restrictivo. Entonces, basta que des uno, principalmente el año, y ya está bien tu referencia. Eso nos dice APA. No lo dice Paul Gómez. Lo puedes leer en APA 6. Está incluido. Entonces, mientras más información des en la referencia, mejor estará tu referencia. Más no, la hace inválida. No, 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 no la hace incorrecta. Si solamente incluyes 2020. Muy bien. Lo mismo pasa en los videos de YouTube, ¿no? Dolor de cabeza, ¿no? De, para YouTube. Ahorita vamos a llegar a YouTube. Muy bien. Entonces, y es por eso que aquí está tachado acá, ¿no? ¿Cómo referenciar una página web? Día, mes, año. Muchas veces las páginas web no tienen este dato. Por eso está tajado. Igualmente debería haber tajado aquí en blog. Sí, ¿no? Sí, considerenlo, ¿no? Entonces, autor, título de la página web. Y en el caso de recuperado de, es si es que la página web es una página que constantemente cambia. Entonces, si cambia, por ejemplo, esta semana, por ejemplo, Pasión del Derecho tiene cierto contenido. Dentro de la siguiente semana, yo visito. Es un contenido distinto. Yo le puedo poner recuperado con la fecha. Quiere decir que a la fecha de, hoy día estamos, primero de abril. Yo he sacado esta información y a esa fecha, esa información fue encontrada en esta página web. En ese caso, cuando deseo hacer eso, utilizo el recuperado el 7 de octubre de tanto, ¿no? La fecha. En este caso, si fuera hoy, recuperado el primero de abril del 2022. De, y ahí le pongo la URL. Si no necesito hacer o brindar esa data, simplemente hago como está el ejemplo, ¿no? La empresa es de Pasión por el Derecho, clic derecho, punto, el año, porque no tengo más fecha de cuando ha sido publicado, simplemente 2022. El título de la página web, Pasión por el Derecho, y a continuación, punto, y simplemente la página web. Esto está citado como si fuera para un recurso, ¿no? Para un recurso digital, ¿no? Muy bien. Tengan en cuenta, consideren, dónde estoy poniendo el punto, el espacio, la cursiva, por ejemplo, el título siempre en cursiva. Luego de eso, se acaba esa sección punto, ¿no? Y siempre consideren eso. Leyes. No, bueno, esto es simplemente al dedillo. Sintaxis, por ejemplo, si es una, un artículo publicado en la Constitución, se pone, Constitución Política del Perú, entre corchetes, ya saben, les dije, corchetes, que significa el tipo de formato, es una Constitución, indica el número de artículo y la fecha que ha sido publicado. Nuestra Constitución Política vigente ha sido publicada el 29 de diciembre del 93, ¿no? En Perú, ¿no? Si es una ley, igual, tal cual al dedillo como está. Ley 30.225 del 2014. El título de la ley, ley de contratación del Estado, la fecha que ha sido publicada en el Diario Oficial del Perúano, el 11 de julio del 2014, en nuestro Diario Oficial, el peruano, el número donde está publicado, y acá al final si desean, y bueno, si es necesario porque tenemos, acá le pueden poner el enlace URL del artículo que está publicado en el Diario Oficial del Perúano, el dominio peruano.org, ¿no? Los decretos, ¿no? Igual, al dedillo, el número del decreto, la fecha, siempre se acompaña con fuerza de ley, decreto legislativo, el título, ¿no? Que modifica la ley del impuesto de la renta y otras posiciones, punto. Igualmente se hace la publicación en el Diario Oficial del Perúano, el número. Acá también puedo adicionar el enlace URL, sí, lo copio tal cual, el enlace URL. ¿No? Esto, esto lo voy a compartir, no se preocupen. Entonces, al dedillo. Y está en la, en la guía PDF, sí, está. Entonces, no, no hay forma de que yo pueda fallar cuando necesite yo referenciar, ¿no? Y videos, ¿no? Ahí va la gran interrogante. Acá me van a decir, oh, y acá es un error, ¿cómo es posible, no? ¿Qué es el experto? Me está exponiendo acá la fecha, todo. Les repito, APA 6 nos está diciendo que si nosotros ponemos este dato, 2021. ¿Por qué yo si busco en internet este mismo video? Le voy a hacer clic, ¿ya? Le voy a hacer clic para abrir este video. ¿Por qué yo, yo busco información en internet y me están indicando que YouTube, ¿no? Este, está, está ahí, ¿no? Está ahí la información, etcétera, ¿no? Y siempre debe incluir el día, el mes, el año. ¿Por qué? Lo que nos dice APA es que si yo busco el recurso y ese recurso me está brindando la información, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo incluir toda esa información. Entonces, estoy entrando a ese video que está referenciado. A ver que cargue. Ya, listo. Entonces, si yo me voy acá, este, este recurso me está indicando aquí una fecha exacta. YouTube proporciona datos de publicación de su video. Ha sido publicado el 3 de marzo del 2021. Entonces, como esta fuente me está indicando, yo en mi, acá en mi referencia, puedo utilizar eso. O sea, a más, ¿qué me dice APA? A más información, mejor. Pero si está aquí, así tal como lo ven, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que debo hacer? Está bien. O sea, no es una referencia que esté incorrecta. Pero si yo quiero hacerlo una referencia mejor, o sea, de este punto de calidad a más, le puedo indicar 3 de marzo del 2021. Y, como verán, aquí ya no he modificado. Aquí ha hecho un uso excesivo de las mayúsculas. Aún podría haber vida en Marte. Y 2 sería aquí un error, ¿no? Un error 2, todo, ¿no? Aunque dice que este es, este, sin una admiración para expresar énfasis. Se puede utilizar, ¿no? Entonces, uno podría decir error, no ponle 1. No, se pone tal cual está el título, ¿no? Solamente hemos hecho una excepción. Si incluye un emoticon, solo en esos casos sí eliminen el emoticon. Porque al momento de publicarlo en algo virtual nos genera error. Solamente en esos casos. En todos los demás casos, no, por favor. Tal cual como está. Está en mayúsculas, está escrito así, también. Y el nombre propio, igual, ¿no? Nos dijeron que YouTube se escribe así, sí. Tal cual como la fuente dice que se dice es YouTube. YouTube se escribe así, yo soy YouTube, y YouTube se debe escribir así. Tal cual así lo debemos escribir. ¿Ya? Entonces, eso para disipar las dudas. Por favor, los validadores. Hay que saber dónde aflojar y dónde ajustar, ¿no? Dónde pisar fuerte y dónde ceder. Entonces, en este caso, esta referencia está correctamente hecha. Si encuentran una referencia que tiene más datos, bienvenido sea, también está correcta. Entonces, ninguna de las dos, si le pongo la fecha extendida o la fecha solamente el año, está incorrecta, las dos están correctas. Entonces, yo recomendaría, si ustedes quieren trabajarlo con la fecha extendida, háganlo. Pero si encuentran, por ejemplo, uno así con solamente año, está correcto, ¿no? No hay por qué hacer la observación, no está mal, esto no está incorrecto. No. Bueno, estamos saliendo del esquema. Muy bien. Y ya para finalizar el día de hoy, ¿qué viene a ser? Uso de BitMyCitation. Entonces, es muy fácil. Es una herramienta que está incluida. Yo les recomiendo uno, aparte de BitMyCitation, usen este navegador que se llama Brave. ¿Por qué? El navegador Brave me bloquea la publicidad. O sea, de frente, como han visto acá, ya me he entrado al video. Es este Brave, ¿no? Lo pueden ver, es un leoncito. Entonces, este Brave, instálenlo porque les va a ahorrar bastante tiempo, no les va a salir la publicidad. Luego, hay un complemento acá que se llama MyBip. MyBipCitation. Simplemente, ustedes entran al recurso, en este caso el video, le hacen clic acá, a MyBipCitation, siempre le cambian el estilo que tiene que ser APA 7. Tenemos varios estilos, ¿no? Está el Harvard, Chicago, Vancouver, etcétera, ¿no? Eligen APA 7, vuelven y le va a generar automáticamente la referencia de este recurso. Pero, no se deben quedar así. Y, recuerden que esto está en inglés. Entonces, ustedes tienen, aparte de haberlo generado, deben ya copiarlo. O sea, se genera. Genérenlo acá. Dice aquí copiado. Le doy un clic a esta parte. Ya me ha copiado en el portapapeles. Voy a abrir el Word. Voy a abrir el Word. Y, luego de haber generado, yo tengo que comprobar, utilizando MyBipCitation Generator, que es una herramienta que ya lo tienen ustedes, yo sé. Tengo que cuidar que uno, esta referencia, este, tenga esto, ¿no? El identado. Que, este, que el título coincida. A veces no me jala bien, he visto, no me detecta bien el título del canal, ¿no? En este caso, sí, date un blog. APA 7 nos dice que aquí le puedo agregar el nombre del autor, ¿no? Esto es, este, nombre del canal. Aquí le puedo a... ¿Se acuerdan que era Santo Aya, no? Santo Aya, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí le pueden agregar entre corchetes el nombre del autor, ¿no? ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Tengo que ver que esté bien. Entonces, aquí le tengo que dar cursiva. No estaba en cursiva. Ahora sí le doy. Acá está en inglés. Aquí hemos acordado que nosotros le vamos a decir archivo de video. Y esto está acá. Esto no va a ir en cursiva, debe ir así nomás. Listo. Ahora sí, luego de que yo he generado, me ayuda bastante, me ahorra tiempo, pero de todas maneras yo le tengo que dar un filtro adicional a esta herramienta para que tenga correctamente generado mi referencia. ¿Por qué? Porque está en idioma, en inglés, todavía no hay en español, lamentablemente, pero lo podemos utilizar. Siempre un filtro más y yo tengo que verificar sí o sí que el nombre esté bien, tenga cursiva y tal cual, me exige la referencia. Listo. Entonces, cumplido. No sé si tengan dudas adicionales con esto para poder ya cerrar. Bienvenida a las preguntas. Si no, ya para terminar y cerrar con las sesiones de capacitación de los diseñadores instruccionales, de los validadores y también de mis colegas. Hemos intercambiado nuestros conocimientos aquí y me ha parecido muy productivo. Entonces, en este momento, bienvenido a las preguntas. En caso no haya, ya cerramos. A ver, bienvenido a las preguntas. A ver si alguien más, levanten la mano, lo hacen mediante el chat o abren su micrófono para hablar. Un ejemplo cuando no existe nombre de autor. Ya, no nos compliquemos. Mira, si nos falta el autor, ¿qué es lo que debemos hacer? Título, fecha y fuente. Por ejemplo, digamos, pasión por el derecho, ¿ya? Pasión por el derecho. Yo, ¿cómo le he encontrado al autor? Perdón. Choqué aquí, ya. ¿Cómo he encontrado al autor? Yo me he ido hasta abajo, al pie de página de esta página web y he encontrado que aquí, LP es propiedad de clic derecho SAC. Entonces, clic derecho es el autor de esta página. No, entonces puede decir que ellos son los que hacen y les hacen aquí. Entonces, lo considera como autor. Pero puede ser que esta página no encuentre esta información, esté perdida por ahí y todo, no sepa. Entonces, yo no sé quién es el autor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar acá esto, mi tablita, y me dice, y me voy. ¿Qué elemento falta? Autor. Entonces, ¿qué me dice? Proposicionar el título, fecha y fuente. Entonces, yo veo, agarro mi Word. Y empiezo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el título? El título es, si no me equivoco, LP, Pasión por el Derecho, ¿no? Vamos a ver la página web. Pasión por el Derecho. Entonces, vamos aquí. Pasión por el Derecho. ¿Listo? Este es el título de la página. Tengo que fijarme la fecha. Sí, sí veo que por aquí abajo hay información, porque siempre la actualizan. Hay un, digamos, hay en 2022, ¿no? Ahí está. 2015, ¿no? 2015. Puedo hacer esa fecha, pero sí veo que la están actualizando ya. Pongo punto. Luego aquí. 2015, punto, etcétera. ¿Qué más me dice esta tablita? Y fuente. Fuente, entonces, en este caso, recuérdense de esa parte de la estructura, que es esto lo que está, ¿no? Recuérdense de la fuente, información de la fuente. ¿Qué es la fuente? Esta dirección URL. Listo. Acá me falta la tilde. Pasión por el Derecho, etcétera. Y ya está. Esa es la referencia. Obviamente, el título acá faltó, que no me olvidé. Ese título siempre va en cursiva, ¿no? Cursiva. Por eso, ya. Listo. Entonces, espacio acá. Perdón. Espacio acá, espacio acá, y listo. Esto sería una referencia APA, si es que no conozco el autor. ¿Ya? Y esto se extrapola también a libros, a páginas web, etcétera. Cualquier tipo de recurso. Entonces, no conozco el autor. Utilizo el título, la fecha y el enlace. Eso sería la referencia, si es que no conozco. Igualmente, ¿no? Si es que faltara algún otro elemento, aquí puedo yo utilizar, ¿no? Esta tabla, tal cual he hecho el ejemplo. Muy bien. Gracias, Nuria. Gracias, Nuria. Excelente tu pregunta. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene una duda? Es ahora, o ya después, ya mediante el tutorial que también les voy a compartir, o ahí les han dicho que va a haber un foro de consultas, ahí también pueden hacerlo. En este caso, se omite sobre el nombre del autor. Gracias. Sí. Sí. Sí, Nuria. Correcto. Ya. Jordan está levantando la mano. A ver, por favor, compártenos tu duda. ¿Qué tal? Tengo una duda, más que nada, por el hecho de, bueno, ya explicaste cómo se realizan los APAS. Muchas gracias por ese tema también del autor también, justamente iba a realizar esa consulta. Sin embargo, tengo una duda. Sí. Con respecto al... Yo sé que en la guía de aprendizaje, al finalizar, por ejemplo, como bien te explayaste, cada unidad corresponde dos semanas, ¿no? Y acabando esas dos semanas, este termina y comienza otra unidad, entonces las serían cuatro. ¿Cómo sería la dosificación de los APAS, justamente en esa parte? Sé que está dividido por recurso digital, lectura complementaria y lectura obligatoria. ¿Se pone lo de las dos semanas juntos o se separa, se pone semana uno y se pone semana dos y cada uno con su recurso digital, complementaria y obligatoria? Ya. Muy buena pregunta. Muchas gracias. A ver, lo voy a abrir desde la plantilla, de que no está proporcionando el kit. Entonces, uno, anteriormente, te voy a decir el antes, me voy a ir a la sección de referencias. Ya, aquí está. Listo. Anteriormente, yo lo había sugerido, ¿no? Y lo hacíamos secuencialmente, ¿no? Quiere decir que primero aquí ponía la lectura obligatoria, la complementaria y todo, ¿no? Entonces, ahora, a partir de este periodo, hemos acordado que en materia de lectura, o sea, aquí la referencia, cada uno, luego de que ya le hemos terminado, lo pongamos en orden alfabético. Quiere decir, si por ejemplo aquí hay dos lecturas obligatorias, aparezca en orden, ¿no? Utilizando esta herramienta de acá, ¿no? Que es ordenar los párrafos. Eso es uno. O sea, ya cuando lo encuentras. Y ahora, en el orden, ¿no? Entonces, tú sabes que tenemos dos semanas por cada unidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, de la primera semana, esta lectura obligatoria, ¿no? Aquí están las indicaciones, número de páginas, todo lo que ya sabemos, ya no he explicado mis colegas. Entonces, ¿qué hago? De esa, bajo y la pongo acá. Digamos aquí, pongamos lectura 1, lectura obligatoria 1 de la semana 1. Y luego, sigo, sigo, va a aparecer aquí también, de la semana, ¿no? Semana, lectura complementaria, semana 1. Listo. Va a aparecer así. ¿No es cierto? Voy a eliminar esto para que no me distraiga. Listo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que ya voy a completar todo y voy a pasar a la semana 2. Y aquí va a aparecer otra lectura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente aquí le agrego, ¿no? Lectura obligatoria, semana 2. ¿No? Ya. Listo. Y luego, le corro acá, este, el ordenamiento. Por, o sea, ya he completado todo, ¿no? Ya está todas mis lecturas obligatorias, las que están en esta unidad. Lo corro y luego lo ordeno alfabéticamente. Eso es lo que hemos acordado ahora. Ya. Tal vez no se me comprendió todo aquí porque es el... La plantilla. Veámoslo acá en uno que ya tenga desarrollado. A ver. Presión de recursos. En uno de los talleres, ¿ya? Talleres de psicología. Tengo acá a distancia. Guía de... A distancia. Listo. Tu pregunta era esta, ¿no? Bueno, acá esto es una asignatura especial. Esta sí se ha desarrollado en 16 semanas. Ya, pero tu pregunta sí la entiendo, ¿no? Si yo pongo aquí mi recurso... No voy a correr, lo más rápido. Claro. ¿El recurso aquí? Lo que yo hacía antes era justamente... Era similar a lo que usted proponía, que era... Por orden de aparición. Claro, se podría decir, pero lo que yo colocaba era, por ejemplo, si tenemos en la primera unidad, tenemos semana 1 y semana 2, ¿no? Claro, eso comprende la primera unidad de la parte de educación a distancia. Al finalizar, donde pedían justamente lo que era el material de lectura obligatoria y complementaria. Yo lo colocaba primero semana 1 y, bueno, de ahí ponían los títulos, ¿no? Los subtítulos que serían material de lectura complementaria, obligatoria y recursos digitales. Luego ponía semana 2 y luego, de la misma manera, material de lectura obligatoria, complementaria y recursos digital, ¿no? Sobre todo para que la alumna pueda guiarse, ¿no? Claro, entonces, ¿ahora cómo va a ser? Va a ser de siguiente modo. Antes era así, estamos mejorando. Hemos escuchado también a los validadores. Entonces, lo que debe quedar es así. O sea, aquí está la lectura obligatoria. Es de toda la unidad. O sea, esta puede ser de la primera semana o de la segunda. Esto igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Debe quedar así, ¿no? Ya. Y luego, esto va con esto. No es parte de la referencia. Solamente esta es la indicación de dónde lo encontramos. Por eso tiene un salto de línea e indica biblioteca, ¿no? Pero para el caso, lo voy a juntar y luego lo voy a separar. Hago esto. Puede ser esta de la primera o segunda semana indistinto. Y luego lo ordeno así. Y ya. Y ya, esto no corresponde. Le voy a dar un enter aquí. Listo. Entonces, así quedaría. Entonces, de ahora en adelante, en este periodo de décimo, debería quedar así, ¿no? La primera referencia. Esto no es parte de la referencia, solamente la indicación. Es como la guía de aprendizaje. Estamos indicando al estudiante dónde encontrar este recurso. Ya. Entonces, esto sería lo primero. Y esto sería la segunda. Entonces, esta puede estar en la primera semana. Y esto puede ser en la segunda. Entonces, es indistinto. Entonces, así quedaría, ¿no? Eso es lo que me han indicado, ¿no? Hemos ahí tenido un pequeño debate. Entonces, así va a quedar de ahora en adelante, ¿no? Entonces, esto para todas las asignaturas, así lo ordenamos alfabéticamente, sin importar la semana, ¿no? Y simplemente, lectura obligatoria, todas las lecturas obligatorias son estas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Bueno, aquí está el enlace. Entonces, simplemente le hace clic. Y si ya quiere ver más detalle académico, entonces se va a dirigir acá. Y va a ver que sí, aquí está toda la referencia. Si quiere utilizarlo, ¿no? Y aquí está viendo, ¿no? Entonces, esto solamente es como para enriquecer. Porque ya acá arriba ya está todo el enlace, ¿no? Entonces, simplemente es la parte académica para subir el nivel académico de nuestra guía de aprendizaje. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Pues sí, porque justamente tenía la duda sobre ese tema, porque anteriormente participé en otro proceso, si yo lo colocaba, ¿no? Es el que iba a confundir a los alumnos, ¿no? Pero bueno, me da mucho alivio tener esta referencia. Perfecto, perfecto. ¿Alguna duda más? Muy bien, me encanta que estén así preguntando. Ya veo que hay como ocho preguntas. Me siento satisfecho. Me da mucha alegría, ¿no? Que sea productivo y les sirva bastante a ustedes, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguna pregunta adicional para poderles resolver o si no ya para dar por finalizada la jornada del día de hoy. Agradecerles, nos hemos pasado bastante, pero ya media hora, más de media hora. Sí, Paola. Agradecerles bastante, ¿no? Por haberse quedado, demuestra que están muy interesados en estos temas, ¿no? Todos aprendemos, estamos intercambiando, ¿no? Los saberes. Cada uno aprende. Yo aprendo de todo. Recién, ¿por qué? Porque se ha apagado y se ha apagado. Alfredo, si te escucha, disculpa. Sí. Ya, gracias. Entonces, doy pase a Joshua ya para dar. No sin antes agradecerle su presencia. Tanta atención, me han mandado casi tres horas. Espero que les sea de mucha ayuda en este nuevo proceso. Mi nombre es Paul Gómez. Entonces, espero que estos recursos y también los que van a estar publicados en el aula virtual para diseñadores institucionales, les sea de mucho provecho. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias.